bienvenidos una vez más al canal de mía rodríguez en esta ocasión vamos a hablar un poco de jiming el cual se convierte en tendencia por sus caídas en la nieve la destreza que jiming tiene para caer con mucha ternura y enamorar a armi la cual lo hizo tendencia al idol de kpop el chico adorable el cual posee la habilidad de realizar todo con un toque de ternura a través de las redes sociales nos mostró un vídeo en el cual con la dulzura hasta para caer en la nieve el cantante de band dance son ya onda consideró como uno de los mejores performers de la industria del entretenimiento surcoreano a jiming él es bailarín cantante compositor y siempre sorprende al público internacional con sus talentos sobre el escenario personalidad del idol cuando se trata de convivir con armi sus compañeros de agrupación o interactuar con los medios de comunicación o entrevistas jiming siempre se muestra como un joven amistoso adorable tímido divertido y las características que el fandom de bts ama el intérprete de danamai tiene gracia hasta para caer al suelo suele ser un poco distraído y casi siempre cae al suelo recientemente el grupo visitó la provincia de kenwong en corea del sur en este lugar grabaron vídeos para tomar las fotos para el winter package 2021 jiming no desaprovechó el tiempo y grabó un clip que se convirtió en tendencia también se divirtió en la nieve con alguna que otra caída gangwon es el destino preferido por los turistas y nativos que aman los paisajes blancos y la nieve cada miembro del grupo de bts aprovechó el clima frío de la mejor manera posible cuenta oficial de banda son ya onda de twitter jiming publicó un vídeo de 22 segundos el vocalista de the light se deslizó por la montaña de nieve mientras caía realizó un corazón con sus manos luego jiming intentó ponerse de pie en repetidas ocasiones pero no pudo porque sus zapatos se resbalaban el joven originario de la ciudad de busán no se rindió y luego probó su fortaleza en un nuevo intento el adorable clip de jiming rebasó los cuatro millones de reproducciones y en menos de cinco horas subió al millón de likes army tomó sus redes sociales y postearon memes comentaron y ediciones sobre la divertida caída del vocalista de bts la mención para ingresó a las plataformas en línea y una vez más el adorable jiming ocupó la atención del fandom bueno mis bellas army espero que el vídeo les haya gustado espero me regales un like me lo compartas me regales tu suscripción y apoyo al canal y